Música Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las dos horas de ayer fue localizado un cuerpo de un hombre asesinado, envuelto en plástico en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue encontrado sobre la carpeta asfáltica del libramiento Sur 2 a la altura del kilómetro 31.420, a 200 metros de la caseta de cobro ubicada al sur de la ciudad de Reynosa. Lee también, localizan cuerpo en domicilio de Juárez de acuerdo con el mañana el cuerpo era de un hombre de complexión robusta a 1,70 metros de altura y en avanzado estado putrefacto. Al lugar del hallazgo se trasladaron agentes de la policía investigadora y personal de la unidad de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lee también, fue a cobrarle la renta a su inquilino y lo haya sementerrado. Finalmente el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue para la necropsia de rigor. En esta nota, hallazgo cuerpo putrefacto Reynosa Libramiento Sur 2. ¡Suscríbete al canal!